hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar el tramador pertenece a la clase de medicamentos llamados analgésicos apioides y se utilizan para controlar el dolor que va desde moderado a moderadamente intenso y que dura al menos varios días o más en algunas personas este medicamento alivia el dolor al actuar sobre el sistema nervioso central es posible que su médico le haya sugerido este medicamento para una afección la cual no le hagan mencionado si es así y usted no conoce la razón por la cual le fue indicado es importante que se comunique con su médico para que tenga el máximo conocimiento posible este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones este medicamento está contraindicado para pacientes que son hipersensibles al tramador y cualquier componente de la fórmula también está contraindicado en el envenenamiento agudo por alcohol hipnótico analgésicos apioides y otros psicotrópicos el tramador está contraindicado en pacientes tratados con inhibidores de imao al igual que el tramador no debe de usarse en epilepsia no controlada adecuadamente con el tratamiento de igual manera no debe de usarse para tratar la abstinencia de narcóticos este medicamento está dentro de la clasificación c en el riesgo de embarazo por lo tanto este medicamento no debe de ser utilizado por mujeres embarazadas si no tiene ningún consejo médico